Descubre cómo superar la codependencia, la ansiedad, los celos y la inseguridad en tu relación y lleva tu relación a niveles que nunca creíste posibles. ¿Cuál es el propósito de este libro? En primer lugar, el propósito es ayudarte a lidiar con ambos problemas. Uno, tus comportamientos codependientes, cómo identificarlos, deconstruirlos, comenzar el camino de la recuperación y empezar a cuidarte de verdad. Dos, tus ansiedades en las relaciones, de lo que estoy hablando aquí es de las interminables dudas, problemas de autoestima y celos sin razón, el tipo de patrones de pensamiento y comportamientos que perjudican tu relación. Esto lo haremos a través de ejercicios prácticos y estrategias para cada paso del proceso. Este no es un libro para leer por encima, sino para escuchar, leer y luego aplicar. Cada paso implica una acción. Luego, una vez que hayamos desarraigado las dos razones principales de la falta de armonía en tu relación, pasaremos a las habilidades de comunicación efectiva, así como a las preguntas y actividades que te ayudarán a construir la relación íntima de tus sueños. Primero pondremos los cimientos y luego construiremos el rascacielos, sin límites de altura. ¿Listo para empezar? De todos modos, aquí tienes un pequeño avance de lo que contiene este libro. La guía paso a paso para liberar tu miedo al abandono y volverte vulnerable con tu pareja. Las tres claves para una comunicación efectiva con tu pareja, sin importar la situación. ¿Cuáles son las cinco razones principales por las que se produce la ansiedad en las relaciones? ¿Y cómo puedes lidiar con esas cinco razones? ¿Cómo derribar tus comportamientos de codependencia uno por uno y potenciar tu camino hacia la recuperación? ¿Cómo empezar a cuidar de ti mismo primero y desarrollar tu propia rutina de amor propio? Más de 33 habilidades y preguntas de tu pareja para mejorar tu capacidad de comunicación. Y mucho más. Así que, si quieres superar por fin tus ansiedades y la codependencia en las relaciones, mientras desarrollas rápidamente tus habilidades de comunicación, desplázate hacia arriba y haz clic en Añadir a carrito.